3 años después de esta globalización económica que nos vendían como solución a todos los problemas los ricos han generado más sangría más mortalidad infantil menos accesos en el agua potable sí, míralo, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres gracias a su globalización ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!